En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu Que el que toma una ciudad Vamos a leerlo juntos todos al contar de tres Un, dos, tres, mejor es Y el que se enseñorea de su espíritu Que el que toma una ciudad Dios, estamos aquí nueva vez dispuestos a escucharte Y pedimos Espíritu Santo que tú nos ministres a todos Todos los que estamos aquí necesitamos oírte Háblanos por favor Edifícanos Padre y a ti solamente a ti Te vamos a dar toda la honra, toda la gloria Y todo el honor Espíritu de Dios Sabemos que tú nos estás preparando Para todo lo que viene Y nosotros estamos aquí dispuestos A dejarnos trabajar por ti Señor, haz lo que quieras Lo que tengas que hacer con cada uno de nosotros Y a ti solamente a ti Te vamos a dar toda la gloria Y toda la honra en el nombre de Jesús Amén Miren, nosotros tenemos ya algunos lunes Viendo una serie que se llama Fortalece lo que eres para moverte Hacia lo que viene ¿Cuántos saben esto? Fortalece lo que eres para moverte Hacia lo que viene Específicamente tenemos cuatro lunes Señores, trabajando esta serie Y el primer lunes de estos El tema fue el mismo de la serie Fortalece lo que eres para moverte hacia Fortalece lo que eres aquí Ahora, en este momento Identifica tus debilidades aquí Las que te han hecho fallarle a Dios Las que te han hecho fallarle a la gente que tú amas Las que te han hecho fallarte a ti mismo Identifica cuáles son las debilidades Conviértelas en fortaleza Yo necesito que usted no se me distraiga hoy con nada Por favor, escúcheme Usted tiene poder dado por el Señor Para transformar debilidades en fortaleza Dios mío, ayúdame La Biblia dice en el libro de Hebreos Que el Señor nos ha dado poder a nosotros De sacar fuerza de debilidad Y nosotros en el Señor Podemos convertir debilidades en fortalezas No las puedo trabajar Si no las identifico El problema de la mayoría de nosotros Es que nos gusta parecer fuerte Cuando somos débiles en algunas áreas Es como si no quisiésemos quedar mal Pero nosotros no quedamos mal Admitiendo lo que está mal No Admitir lo que está mal Es el primer paso de un valiente Porque desde ahí entonces Yo corrijo lo que tengo que corregir en mí Lo que no puedo identificar Entonces tampoco lo puedo sanar Alguien entiende Usted aquí al igual que yo Todos aquí y no hay excepción de nadie Tenemos debilidades Todo el mundo Yo tengo y las estoy trabajando Usted tiene y debe de trabajarlas Lo que usted no vence Lo vence a usted Yo tengo que con todo mi corazón Comunicar aquí y decir que hay gente Que viene arrastrando desde el año 2010 Al 2022 Los mismos problemas De inestabilidad De rebeldía De comenzar cosas Y no terminar lo que comienzan De necesitar demasiada aprobación Para poder hacer lo que tienen que hacer De detenerse solamente Porque no tienen nadie que los motive ¿Cómo podemos avanzar así? La motivación tuya no puede venir De forma primaria desde afuera Tu motivación tiene que salir desde dentro Cuando sale desde dentro Tú no vas a necesitar a un ser humano Diciéndote si lo hiciste bien O si no lo hiciste bien Los aplausos no van a ser necesarios para ti Porque tu motivación viene desde dentro Pero ¿Cómo yo puedo ser motivado desde dentro? Cuando estoy conectado Con el Dios que vive dentro de mí ¿Cómo vive Dios dentro de cada uno de nosotros? Por medio del Espíritu Santo de Dios Y en esa dirección El tema de esta serie ¿Cuál es? Fortalece lo que eres Para moverte hacia lo que viene Vamos a repetirlo Fortalece lo que eres Para moverte hacia lo que viene ¿Por qué hay que fortalecer lo que soy? Porque si me voy hacia donde voy Sin fortalecer El problema que tengo aquí Lo voy a volver a repetir En el próximo escenario Escuche algo Yo siempre digo que un año nuevo No es una vida nueva Claro que no Escúcheme Una ropa nueva no es un cuerpo nuevo Un vehículo nuevo no es un chofer nuevo Una casa nueva no es un hogar nuevo ¿Alguien entiende? Un año nuevo no es una vida nueva No ¿Tú sabes algo? Si tú esperas el año 2023 Con las mismas malas mañas Los mismos malos hábitos Tú vas a tener un nuevo calendario Para ser el viejo tú Porque un nuevo año No da una nueva vida Lo que da una nueva vida Es un nuevo sistema de pensamiento Que trae una conducta Un comportamiento distinto Que produce resultados diferentes ¿Alguien entiende? Si no te gusta lo que estás recibiendo Cambia lo que estás sembrando Simple Simple No puedo comparar mi siembra Con la del otro Porque el otro no está sembrando como yo Sea bueno o sea malo No está sembrando como yo Mi cosecha no va a determinar Lo que otro siembra No Mi cosecha no está determinada Por lo que sembró nadie Mi cosecha está determinada Por lo que siembro yo Tú eres el resultado De lo que hiciste ayer Y tú mañana Vas a ser el resultado De lo que decidas hacer hoy En esa dirección El futuro no está Hacia adelante Está aquí contigo ahora ¿Por qué? Porque depende de cómo tú te comportes Aquí y ahora Entonces esta serie se llama Repito Necesito que usted la Tenga ahí Adentro de su corazoncito Fortalece lo que Eres Para moverte Hacia lo que Viene Entonces escucha ahora La primera vez La primera impartición Que dimos Fue el mismo tema La misma serie La segunda intervención Que tuvimos Fue con el tema Creciendo En medio de Dificultades ¿Por qué? Porque a veces Usted no crece Ni avanza Porque usted está Esperando que las cosas Mejoren Y yo le voy a decir algo La gente que yo Conozco Que han crecido más Ellos no han crecido Porque no han tenido Dificultades Ellos han crecido Porque han aprendido A crecer En medio De Las dificultades Te voy a decir algo Utiliza la dificultad Haz la aliada Tuya Tú sabes Cómo las mujeres Paren Muchachos Dan a luz Usando los dolores De contracción Para pujarlos Tú tienes Que convertir El dolor Que te quiere Destruir En tu aliado Aprende A convertir El dolor En tu combustible La gente frágil No llega A ningún lado La misma Biblia Dice El reino De los cielos Sufre Violencia Y los violentos Lo arrebatan Hay una versión Que dice Desde los días De Juan el Bautista Y hasta ahora El reino De los cielos Sufre Violencia Y los violentos Avanzan En medio De las tempestades Que se le presentan Usted sabe Usted tiene que Aprender a desarrollar La habilidad De avanzar En medio De tempestades Cualquiera puede Avanzar En carretera Donde todo Que lindo Ese paisaje No hay paisaje Aquí Para llegar A paisaje Usted va a tener Que atravesar Por el valle De sombra De muerte Pero por algo Dice la palabra En el salmo 23 Aleluya Y Oba es mi Pastor Ay Dios Mío Óigame En lugares De delicados Pastos Me hará Descansar Confortará Mi alma Todo eso Está muy lindo Hay una parte Del salmo Que dice Aunque ande En valle De sombra De muerte Tú Vas a estar Conmigo Tú sabes Lo que te dice El Señor Demasiado Sensibilidad Para lo que Yo tengo Contigo Demasiado Frágil Cualquiera Te puede Herir A ti Cómo tú Vas a llegar A convertirte En lo que Yo quiero De ti Cualquiera Tiene la llave De tu corazón Para amargarte Cómo Cómo Te voy A poder Usar Así Tú Necesitas Demasiada Atención Cómo Puedo Yo Levantarte A hacer Lo que Quiero Hacer Contigo Así La gente Que necesita Tanto Del hombre Es porque Mientras más Usted depende De Dios Menos Necesita De la gente Déjame Repetírtelo Se sabe Que tú Estás Fortalecido En tu Relación Con Dios Porque tú Amas A todos Sirves A todos Pero si La gente Te cumple O no Con lo que Te tiene Que dar A ti Eso No te Afecta Tú Sigue Dando Todo lo Que tiene Que dar A todo El mundo Dios Mío Y la gente Se queda Admirado Contigo Porque dice Cómo Es que Ella Puede No Recibir Nada Y dar Todo Porque Lo que Ella Da No viene De afuera Ni Depende De lo Que Otro Le Da Ella Depende De la fuente Que tiene Arriba Y del Espíritu Que tiene Viviendo De Dentro De Ella Dentro De Él Me Preocupa Que otro Te pueda Convertir A ti En lo Que ellos Son Yo soy Así Porque tú Me hiciste Así Cuando Usted Está Conectado Con Dios Nadie Te Convierte En lo Que Es Ya tú Tienes Una Identidad Y tu Identidad Está En Jesús No En la Conducta De una Persona Que vive Contigo Que no Te Valora Es más A ti Ni siquiera Te importa Que no Te valoren Porque no Es como Que tú Me puedes Poner Un valor A mí Ya yo Tengo Valor Porque soy Hijo De Dios Yo quiero Saber Donde Están Los hijos De Dios Aquí Dígale A su Hermano Ya usted Tiene Valor Porque usted Es hijo De Dios Tu valor No lo Determina Lo que Dice Tu papá Tu mamá Tu tío Tu primo Tu marido Tu abuelo Tu vecino No No Tu valor Está determinado En cuanto Cristo pagó Para tenerte Aquí Wow Dios mío Tú vales Tanto Que si Jesús Tuviese que Volver a morir Por ti Otra vez Solo por ti Él Él lo volviera A hacer Por eso Es que En el momento Que él Fue a la cruz Por todos Nosotros Él se Aseguró Que tu Nombre Estuviera En esa Lista Y le Dijo A Satanás Tú no Me va A dejar Ni un Nombre Fuera Si el Tuyo Faltaba El Diablo Lo iba A tener Que soltar De alguna Manera Jesús Pagó Por la Salvación De todos Así que Si tú Crees Que eso Merece Un aplauso No Si ese Es el aplauso Dase Lo mejor Al Señor Entonces Escuche Esto Creciendo En medio De las Dificultades Fue el Tema Número Dos Y el Tema Número Tres Señores Díganme Si alguien Se edificó Aquí el Pasado Lunes Ok Cómo Les habló El pastor Abraham Cuál fue El tema De él Alguien Lo recuerda Cómo Manejar Bien Nuestras Emociones Cómo Manejar Bien Nuestras Emociones Esos son Los tres temas Que hemos visto Hasta acá Pero hoy Anote el tema De hoy Hoy vamos a ver El tema Siguiente Tres principios Que te evitarán Fracasar En cualquier área De tu vida Tres principios Que te evitarán Fracasar En cualquier área De tu vida Gloria a Dios Qué bueno es el Señor Tres principios Que te evitarán Fracasar En Cualquier área De tu vida Muy bien Amados Quiero que por favor Ustedes Apunten ahí El primer El primer principio Que es No te muevas Por emociones Sino por convicción Vamos a aprender Algo de eso Hoy El primer principio Es No te muevas Por emociones Sino por convicción Vamos a ver Yo quiero que todos ustedes Busquen en su Biblia Por favor Otra vez El libro de Proverbios Capítulo 16 Verso 32 Mientras que Cristina Lo lee para todos nosotros Proverbios 16 32 Mejor es el que tarda En airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea De su espíritu Que el que toma Una ciudad Repito Mejor es el que tarda En airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea De su espíritu Que el que toma Una ciudad ¿Cuántos están de acuerdo Con eso? No Parece que usted Vamos a ver Vamos a ver Mejor es El que tarda En airarse Que el fuerte Lo primero es Que aquí me está hablando De una persona Que tarda En airarse Que tiene motivos Para airarse ¿Verdad? Que lo están provocando Lo están provocando Pero provocar A esta persona No es tan simple Como que cualquiera Diga Tú verás Como yo lo saco De casilla No es así Tarda en airarse Tarda Dios Nos hizo seres Emocionales Señores Sí Nosotros tenemos Emociones De hecho Hay que tener Mucho cuidado Con uno decir Mira Mata tus emociones Las emociones Las emociones No se matan Si usted mata Sus emociones Usted va a ser Un robo No va a amar No le va a preocupar La necesidad Del otro No le va a importar Nada Porque usted No tiene emociones Las emociones No se matan Dios nos hizo Emocionales Y esto es parte Del diseño De Dios Para nosotros Las emociones Se gobiernan Porque el problema Es que si yo No las gobierno Ellas me gobiernan Entonces yo soy Emocional Usted también Lo que pasa Es que hay que saber Administrar Las emociones Proverbios 16 32 Dice Mejor es El que tarda En airarse Luego de ser Provocado Luego de ser Quizás hasta abusado Alguien quizás Hizo algo Que no debió Hacerle Pero no es tan Simple como Sacar a este Humano De casilla Porque Es Que tarda En airarse Es que es difícil Verlo fuera De control Entonces De él Dice que Mejor es Él Que el que Tiene fuerza ¿Cuánto tiempo Pasa la gente En un gimnasio Levantando pesas Solo para Aparentar fuerte Solo para Ser fuerte Usted no tiene Ideas Señores La gente Que van Al gym Aquí Ayúdeme Dos Tres Y hasta Cuatro Horas ¿Sí o no? Simple y sencillo Dos Tres Hasta Cuatro Horas Para Tener Fuerza Física Pero Proverbio Me está Diciendo Es Mejor El que Tarda En airarse Que el que Va Al gimnasio Por Cuatro Horas Para Tener Fuerza Física Porque ¿De qué Me vale Tener Fuerza Física Cuando Cualquiera Me saca De casilla Si esa Misma Fuerza Que yo Voy a Buscar Por Cuatro Horas Se puede Convertir En Una Arma Para Mí Mismo Porque Si tú Eres Fuerte Tienes Fuerza Física Pero Cualquiera Puede Provocarte Eso Va a Ser Un Peligro De hecho Aquí Pasó Un Caso Recientemente De Uno Que Se Ve Que Entrenaba Fuerte Se Airó En Un Centro Comercial Por Ahí Ustedes Vieron La Noticia Verdad Y Ustedes Saben Cómo Todo Terminó Porque De Alguna Manera Esa Esa Apariencia De Hombre Fuerte De Mujer Fuerte Le Da Un Mensaje Al Mundo Yo Soy Fuerte Yo Soy Una Persona Inamovible Invencible Pero ¿Cómo Te Va Adentro Lo Que Se Ve De Se Se Ve Muy Fuerte Ahora ¿Cómo Es Esa Fortaleza Coherente Con Tu Dominio Propio ¿Cómo Es? Cuando La Pensamos En Balanza ¿Hacia Dónde Se Va La Balanza? Tu Fuerza Importa Menos Que Tu Dominio Propio La Gente Pasa Más Tiempo Para Tener Fuerza Trabajando Durísimo Que Para Tener Dominio Propio Pero La Biblia Dice Es Al Revé Tú Debería De Trabajarte En El Ejercicio Espiritual Para Tener Dominio Propio Santo Santo Porque A ti Te conviene Más Tener Dominio Propio Que Tener Vices Y Trices Que Intimiden La Gente Es Más Tu Dominio Propio Intimida Intimida A la Gente Que Te Quiere Ver Destruido Porque Ellos Saben Que No Hay Manera Contigo Hacen De Todo Y Tú Te Queda En El Mismo Lugar Pero Yo Conozco Mucho Que Se Ven Demasiado Grande Gigante Y No Es Que Está Mal No Me Meto Con Eso Yo No Estoy En Contra Solo Te Estoy Diciendo Lo Que Dice La Biblia Que Es Mejor El Que No Se Aira No Se Enoja No Se Disgusta Fácil Que El Que Es Fuerte Y Luego Dice La Parte B Dice Y El Que Se Enseñorea De Su Espíritu Escucha Esto Es Mejor Que El Que Toma Una Ciudad Hablar De La Toma De Una Ciudad Era Literalmente Conquistarla En Términos Genéricos Era Tomarla Y Decir Ahí Esto Es Territorio Mío Es Poner La Bandera En Un Territorio Físico Pero Proverbio Me Está Diciendo Hay Gente Que Tiene Bandera En Territorio Físico Y No Tiene Gobierno En Su Espíritu Dios Mío Ayúdame Déjame Aterrizártelo Hay Gente Que Pierde Todo Lo Que Ha Edificado En Años Por Personas Que Abandonan Cosas Por Momentos De Fusividad Que Nunca Debieron Abandonar Hay Gente Que Se Va De Los Lugares En Momentos De Ira Y Luego Que Se Enfría Dice Que Fue Lo Que Yo Hice Hay Personas Que Hieren A Otros Escúcheme Lo Que Usted Dice En Un Segundo Puede Tardar Años En Sanar Y A Veces Tú Lo Dijiste Y Dijiste Porque Te Falta Gobierno En El Espíritu La Gente Que Tiene Dominio Propio No Habla Sin Pensar Aunque Se Esté Explotando Dicen No Yo Pienso En Las Consecuencias Antes De Hacer Lo Que Voy A Hacer La Biblia Dice El Prudente Ve El Peligro Y Lo Evita Nosotros No Podemos Esperar Que Nos Pasen Las Situaciones Para Luego Decir Ay Déjame Ver Déjame Ver No No Es Antes De Actuar Que Se Piensa Dios Mío Padre Ayúdame Dice Proverbios 16 Vamos A ver 16 32 Cristina Lé Otra Vez Mejor Es El Que Tarda En Airarse Que El Fuerte Y El Que Se Enseñorea De Su Espíritu Que El Que Toma Una Ciudad Conozco Personas Que Son Demasiado Propensos Hacia El Logro Exitosos Según El Sistema Del Mundo Señores Miren Ustedes No Tienen Idea Hasta Donde Llega La Capacidad De Ellos En Cuanto A A A Expresarse Son De La Gente Que Tú Le Escuchas Hablando Y Ellos Asombran Pero Cuando Tú Lo Ves Comportándose En Situaciones De Depresión Tú Dices Si Aplicar Por Lo Menos Una Onza De Toda La Inteligencia Intelectual Que Tienes A Tus Emociones Te Fuera Mejor Hoy Aquí Dios Le Está Hablando A Gente Que La Quiere Transformar Para Que Ellos Puedan Aprovechar El Lugar El Nivel Hacia Donde Él Los Va A Colocar Hay Puertas Que Se Van A Abrir Para Ti A La Que Tú No Puedes Entrar Con Ese Carácter En Todo Jardín Del Edén Hay Una Serpiente Metida Dios Me Prometió Un Jardín El Edén Aquello Lo Otro La Pregunta Mía Cómo Está Tu Carácter Cómo Estás Porque Si Tú Eres De Lo Que Te Deja Provocar Fácil No Es Solamente Con La Ira Que Nos Dejamos Provocar Es Con Una Parte Y La Otra Parte Mejor El Que Se Enseñorea De Su Espíritu Que El Que Toma Una Ciudad No Es Nada Más Cómo Te Va A Cuando Vienen Los Halagos De Fuentes Incorrectas Cómo Te Que Se Derrite Así Es Que Tú Vas A Esperar El Ciervo Así Es Tú Te Le Estás Derritiendo Muy Fácil A Cualquiera Dónde Está El Carácter Dónde Está El Carácter Yo Quiero Saber Dónde Está El Carácter Escucha Lo Que Te Voy A Decir La Gente Que Está Esperando Cosa Grande De Dios No Se Con Migaja Pero Hay Gente Que Agarrando Migaja Dice Porque Tiene Hambre La Gente Que Sabe Lo Que Está Esperando Dice Eso No Fue Lo Que Yo Vi Dios Me Reveló Lo Que Viene Para Mí Y No Acepto Menos No Pero Es Que Yo Necesito Dios Ayúdame Dios Ayúdame Escúcheme Le Voy A Decir Algo Tú Sabes Lo Que Pasa Aquí Con Mucha Gente Y Ahí También En Las Redes Pasa Que La Gente Quiere Tener Un Entretenimiento Mientras Llega La Promesa Ellos Saben Que Eso Que Tienen No Es Lo Que Dios Le Prometió Pero Como Lo Que Dios Prometió No Ha Llegado Y Yo No Puedo Estar Solo Como Lo Que Dios Me Prometió No Ha Llegado Y Yo No Puedo Estar Sola Tú Sabes Lo Que Que A Dios Tú No Le Doble El Pulso Y A veces Quien Está Atrasando La Promesa De Dios No Es Dios Ni Es El Diablo Es Tu Falta De Determinación Para Decir Me Voy A Quedar Solo Hay Gente Que Tiene Miedo A Quedarse Solo Que No Sabe Estar Solo Y Hay Momento Donde Dios Fue Que Dispuso Que Tú Estes Solo Porque Tú Nunca Te Vas Cuando Tú Estás Solo Tú No Puedes Ser Tan Dependiente De Un Humano Eso Es Peligrosísimo Hay Gente Que Dicen Yo Espérate Que Dios Tiene Cosa Grande Para Mí Que La Mande Y Después Yo Suelto Eso No Es Así Dios Dice Quédate Vacío Y Después Que Tú Te Quede Vacío Entonces Yo Te Lleno Tú Te Queda Vacío Es Que Yo Vine A Hablar Lo Que Dios Me Dio Y Si Usted Está Dispuesto A Quedarse Vacío Usted Prepárese Para Que Dios Lo Llene Pero Hay Gente Que Le Tiene Reserva Guardada Cosa Que Dios Le Dijo Renuncia Eso Ya Yo No Estoy Igual Como Antes Es Que No Es Haberle Bajado No Es No Es Haberle Bajado Dios Quiere Que Tú Lo Arranque Desde La Raíz No Es Hablar Menos Con Él No Es Hablar Menos Con Ella No Es Consumir Menos De Lo Que Tú Sabes Que No Tiene Que Consumir No Es Ver Menos Pornografía No Es Hablar Menos Mentira No Es Menos Un Poco De Levadura Le Uda Toda La Masa Las Moscas Muertas Dice La Biblia Dice La Palabra Las Moscas Muertas Hacen Eder Y Dan Mal Olor Al Perfume Del Perfumista No Es Menos Es Nada No Es Menos Es Nada Tú Sabes Que Se Necesita Alguien Aquí En Estos Días A 12 Cuántos Días Faltan Para Que Se Vaya El Mes 19 Días Verdad Ok Usted Tiene Un Countdown Hacia Abajo Una Cuenta Regresiva Mira Vive Jehová Y vive Mi Alma Esto Al que Le sirve El sombrero Aquí Que se Lo ponga Aquí Hay gente Que tiene Agarrado Algo Que Dios Le dijo Suelta Hace Años Dice Dice El Señor Cuando Tú Sueltes Tú Me Vas A Ver A Mí Haciendo Más De Lo Que Tú Esperabas Ver Santo Que Yo Iba A Hacer Contigo Pero No Voy A Ligar Lo Que Te Traigo Con Lo Que Te Mandé A Soltar Tú No Vas A Poder Ser Lo Que Dios Quiere Que Tú Seas Siendo También Lo Que Tú Eras Antes Y Hay Personas Que Tienen Un Lado De Lo Que Dios Quiere Y Una Mitad De Lo Que Ellos Eran Porque Ellos Están En Transición Entre Las Dos Cosas Y Dios Dice Tú Eres Tan Violento Tan Valiente Tan Determinado Que Hoy Le Digas A Esa Situación O A Ese Obstáculo Que Te Ha Querido Detener Por Años Se Terminó Tu Relajo Conmigo Yo Quiero Saber Si Aquí Hay Diez Personas Así De Determinadas Donde Están Pues Dile Ahora Mismo A Tu Vecino Prepárate Que Tú Me Va A Ver A Mi En Otro Nivel Díselo Prepárate Que Tú Vas A Ver Lo Que Tú No Habías Visto En Díselo Dile Prepárate Porque En Estos Días Que Vienen Yo Voy A Quebrantar Sea Y Ser Lo Que Yo Era Al Mismo Tiempo No Hay No Hay Un Aguante Esto Mientras Tanto Mientras Dios Me Resuelve Yo Agarro Aquí No Es Así Tiene Que Haber Diga Conmigo Determinación Porque El Que Se Enseñorea De Su Espíritu Es Mejor Que El Que Toma Una Ciudad Tú Sabes Algo Hay Momentos De Soledad Donde Lo Que Dios Te Está Diciendo Es Ponte A Orar Pero Tú En Esos Momentos De Soledad Sale A Ver Perfiles De Gente Que Dios Te Mandó A Bloquear Hay Momentos De Tristeza Donde El Enemigo Te Recuerda Todo Lo Que Tu Viviste En El Pasado Como Tú Te Metí A Lugares Y Ahí Dios Te Dice Ponte A leer La Biblia Pero Tú Te Hay Ropa Déjame Hablarte Claramente Porque Es Que Te Tengo Que Predicar Esto Hay Ropa En Tu Clóset Con La Que Tú Iba A La Barra Que Tú La Tienes Que Sacar Y La Tienes Que Quemar La Voy a Regalar No Se La Regale A Nadie Que Nadie Se Tiene Que Vestir Así Eso Es Ropa De Vergüenza Es Ropa De Pasado Ponle Suta Rabashanda Saca La Ropa Con La Que Tú Te Ponía A Provocar Mujeres Y Hombre Quémala Ve A ver Lo Que Hay En Tu Librero Todo Lo Que No Edifica Quémalo Sabe Lo Que Hizo Eliseo Cuando Se Fue A Responder A Su Llamado Quemó Los Bueyes Este Es El Tiempo De Quemar Lo Que Haya Que Quemar De Cerrar Lo Que Haya Él No Va A Honrar Eso Usted Va A Ver Que Dos O Tres Le Van A Pasar Por El Lado Usted Va A Decir Y Por Que Con Ellos Y Conmigo No Porque Ellos Después Que Salgan De Discipulado Son De Los Que Van A Prenderle Fuego A Todos Los Viejos A Todo Lo Que Se Tiene Que Que Atrás Alguien Entiende Esto Porque Mejor Es El Que Se Enseñorea De Su Espíritu Que El Que Toma Una Ciudad Hay Gente Que Le Pusieron Fecha Cuando Se Convirtieron Aquí Tú No Duró Un Año Ahí Y Ya Tú Vas Como Por Cuatro Años Celebrando Fiesta Al Señor Porque Ellos No Supieron Que Desde Que Tú Llegaste Al Señor Tú Te Dispusiste A Ejercer Dominio Sobre Tu Espíritu Y Prepárate Que Si Tú Eres Nuevo Creyente Le Voy A Hablar Ahora A Los Nuevos Creyentes Que Sepan Que El Diablo Está Preocupado Y Desesperado Por Tu Conversión Tú Sabes Lo Que Está Haciendo Buscando Gente Que Ni Siquiera Te Llamaban A Ti Para Que Te Vayan Invitar Que Una Fiesta Que Un Can Quien Te Dijo A Te Te Equivocaste Ya No Vivo Yo Ahora Vive Cristo En Mí Para Mí Para Mí El Vivir Es Cristo Y El Morir Es Ganancia Alguien Dice Amén Aquí Vamos Al Próximo Versículo Del Primer Principio Que Es No Te Muevas Por Emociones No Por Sentimientos No Por Efusividad Sino Por Con 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 De Lo Que Tú Eres Y De Lo Que Dios Tiene Para Dios Habla Hoy Cristina El Señor El Dios Santo De Israel Dice Vuelvan Quédense Tranquilos Y Estarán A Salvo En La Tranquilidad Y La Confianza Estará Su Fuerza Pero Ustedes No Quisieron Dice Isaías Así Mismo Cristina El Señor El Dios Santo De Israel Dice Vuelvan Quédense Tranquilos Y Estarán A Salvo Vuelvan Vuelvan De Donde Vuelvan De Donde Pastora Yesenia Vuelvan No Creas Que Volver Siempre Es De Un Lugar Físico A Veces Vuelve A Tu Posición Espiritual Que Lo Que Hace Que Lo Que Te Pasa Que Te Veo Como Dando Brinco Pa Donde Va Vuelve Y Quédate Tranquilo Si Usted No Siente El Mismo Nivel De Paz Que Usted Sentía Hace Un Tiempo Es Tiempo De Volver A Esa Paz Que Usted Sentía El Señor Está Convocando La Gente Que Él Quiere Guiar Y Le Está Diciendo Vuelve Ven Que Te Me Fuite Alante Sin Yo Mandarte Vuelve 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 Que Yo No Te Mande A Investigar Chisme Siéntate Me Ahí Vuelve Que Yo No Te Mande A Ti A Plagosear Ni A Darle Lástima A Nadie Tú Tienes Padre Vuelve 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 Te Te A Decir Que Significa Ese Vuelve Significa Que Examine Tus Acciones Para Ver Si Lo Que Tú Estas Haciendo Lo Estas Haciendo Porque Dios Te Mandó Hacerlo O Porque Tú Quieres Hacerlo No Todo Lo Que Yo Quiero Me Conviene Hacerlo Pablo Dijo Todo Me Es Lícito Pero No Todo Me Conviene No Todo Lo Que Usted Quiere Le Conviene Usted Va A Tener Que Decidir Que Lo Que Usted Va A Hacer Si Lo Que Usted Quiere O Si Lo Que Le Conviene Te Voy A Decir Lo Que Pasa En Esta Vida A ti Te Conviene Hacer No Lo Que Tú Quiere Sino Lo Que Te Conviene Y A veces Lo Que Tú Quiere Que Quiere La Biblia Dice Mira La Hormiga O Perezoso Que Trabaja Durante Todo El Verano Para Que Cuando Llegue El Invierno No Le Falte La Comida Cuando La Hormiga Está Trabajando Durante El Verano Todos Los Animalitos Están Jugando En El Verano Y La Hormiga Está Trabajando Y Todo El Mundo Se Burla De Ella Y Le Responde Y Dice Yo Te Hablo En El Invierno Hay Gente Que Te Está Diciendo Que Tú No Estás Disfrutando La Vida Porque Tú Estás En La Iglesia Ellos Creen Que Disfrutar Vida Es Destruirte Tu Vida Para Ellos Disfrutar Vida Es Salir Allá Afuera Hacer Aberraciones Pero Ellos Que No Saben Es Que Tú No Solamente Estás Disfrutando La Vida Aquí Sanamente Sino Que Después De Esta Vida Tú Te Vas A Vivir Por La Eternidad A Disfrutar Con Cristo Por Toda La Eternidad Yo Espérate Disfrutar La Vida No Puede Significar Destruirme La Vida Para Perderme En La Eternidad Eso No Puede Ser Disfrutar La Vida Entonces Que Pasa Con Esto Escuche Lo Que Dice El Señor El Dios Santo De Segundo Para Reflexionar ¿A dónde Tú Crees Que Dios Te Puede Estar Llamando A Que Si Dios Me Dice A Mí Vuelve Es Porque Yo Tengo Que Volver A Algo Quizás Ese Vuelve Para Algunos Sea Vuelve A Orar Como Tú Orabas Antes Vuelve A Ayunar Como Vuelve A Tomar Tu Palabra Tu Biblia Que Tú Tienes Ábrela Todos Los Día Como Tú Lo Hacías A Principio De Año Señores No Me Respondan No Es Para Mí La Respuesta Es Para Ustedes Cuántos Saben Que No Siempre Nosotros Terminamos Los Años O El Año Como Lo Comenzamos Cuántos Saben Que Mucha Gente Ora Más En Enero En Febrero Y En Marzo Que Lo Que Oro En Diciembre En Enero Hay Una Efusividad Este Es El Año Nuevo Yo Me Levanto Este Año Pero Eso Dura Hasta Marzo En La Mayoría De Los Casos Pero Bien Aventurado Usted Cuando Usted No Solo Pasó Marzo Sino Que Pasó Abril Mayo Junio Julio Y Usted Está Haciendo Lo Que Usted Tiene Que Hacer Ahora La Gente Que Dios Le Está Diciendo Vuelve Yo Quiero Que Lo Analice Y Vea Hoy Cómo Te Ama Tu Papá Que Te Extraña En El Lugar Donde Tú Te Arrodillabas Y Te Está Diciendo Vuelve Que Extraña Verte A ti Pasando Hojas Para La Izquierda Aprendiendo De Su Palabra Deleitándote En Él Y Te Está Diciendo Vuelve Te Está Diciendo Vuelve A mi Iglesia Como Tú Lo Hacías Antes Tú No Faltaba A un Servicio Y Ahora Hay Que Enamorarte Ahora Hay Que Rogarte Ahora Hay Que Decirte Que Cuidado Si Falta Vuelve 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 Y Le Voy A Decir Algo Hay Gente Que Lo Hace O Hay Gente Que Lee La Biblia Que Ora Que Viene A la Iglesia Que Se Comporta Como Cristiano Solamente Cuando Siente Entonces Si Yo Nada Más Voy A ser Cristiana Solo Cuando Siento No Soy Confiable La Gente Que Solo Hace Lo Que Tiene Que Hacer Cuando Lo Siente No Es Confiable Depende De Emociones No Es Confiable A Ellos Dios Le Dice Vuelven Vuelvan Perdón Quédense Tranquilos Y Estarán A Salvos Hay Muy Fuerte Que Lo Que Le Dice Primero Vuelvan Alguien Alguien Interpreta Ese Vuelve Alguien Alguien Lo Recibe Vamos A ver A quien Dios Le está Diciendo Que Vuelva A Algo Valientemente Alguien Me Dice A que Tiene Que Volver Valientemente Yo Sé Que Se Requiere De Valentía A que A la Oración Quien Más Allá A que Oración Allá Leer La Biblia Que Más Allá Leer La Biblia Y Usted Allá Ayunar Muy Bien Y Por Aquí Oración Allá Oración Muy Bien Quien Más Ayunar Le Voy A Confesar Algo Porque Aquí Yo No Vengo A Aparecer No 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 Señores Esto Yo Se lo Voy A A Ustedes Para Que Ustedes Lo Atrapen Y Lo Reciban Yo Duré Casi Cuatro Meses Escribiendo El Último Libro Que Sale El Viernes Gloria a Dios Gloria a Dios Pero Escuchen Esto Escuchen Esto Yo duraba Trabajando Este libro Casi Dieciocho Veinte Horas Al día Yo cuando Tenía que Venir aquí A predicar Me paraba Me preparaba Y venía a predicar Y luego saliendo De aquí Me iba a escribir Y yo amanecía Escribiendo Me daban Las cinco y media Me daba Las seis de la mañana Y yo me iba a acostar ¿Qué pasa con esto? Escuche esto Las veces que usted vio Que yo no venía Era con mi alma quebrada Porque tenía que escribir El libro Dios me abrió La llave Y yo sentía El fluir Y gloria a Dios Que lo pudimos terminar Ahora ¿Qué pasa? Yo lo terminé Hace como Mucho más De una semana Como doce o trece días Lo mandamos Al editorial Y todo esto Cuando yo terminé El libro Mi corazón Quería estar aquí Pero tú sabes Lo que pasó Mientras yo escribía Que yo Yo me dediqué Más a la escritura Que a orar Yo oraba Pero para presentarme A Dios Para que me ayudara A terminar el libro Escúchame Y yo sé Mi hábito de oración Y lo tengo que proteger Yo dije Duré cuatro meses Sacando Retirando 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 Ahora es tiempo De yo hacer una pausa Y volver 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 Al ritmo Lo necesito No es por lo que Dios Me da No es para que me ayude A escribir más libro No es porque yo No, no, no Es porque ahí Yo necesito estar Ese es mi lugar seguro Ese es mi lugar seguro Ustedes creen Que yo no quería estar aquí Con todos ustedes Ustedes son Después de Dios Y mi familia Ustedes son mi corazón Yo los amo Como ninguno Sabe aquí El tema es que Hay momentos De tú volver El águila Dice Yo tengo que volver Al vuelo Pero también Ella dice La pluma que yo tengo No me dan Tiene el deseo De volver a volar Pero las plumas Ni el pico Ni las garras No le dan El águila Es el ave Más longeva Es decir Que tiene La edad Más larga Puede vivir Entre 70 A 80 años Escúcheme Entre los 35 A 40 años Hay un desgaste En el águila Y ella tiene Que tomar Una decisión En ese punto Ella tiene Que decidir Si se va A quedar Así Y muere Gastada O si Ay Dios mío Si se desaparece Para subir A lo más alto Del monte Por 150 días ¿Cuántos días? ¿Cuántos? No le dice nada A nadie Y las otras águilas Comienzan a decir ¿Y qué le pasó? Se murió No la vemos ¿Dónde está Su vuelo Imponente Que hacía? Ella dijo Con esta sala No puedo volar Imponentemente Si no me renuevo Muero Pero ella dijo Si está de mí Decidir Si voy a morir O me renuevo Me renuevo Hay gente Que se sigue Sentando en silla Pero necesita Renovarse Porque en términos Espirituales Está más Gastado Está más Muerto Que vivo Y es a ti Que Dios Te está diciendo Vuelve El águila No puede ser Más inteligente Que tú El águila No te puede dar Cátedra Pero nos la da Apartándose Por 150 días Señores A lo más alto Del monte Para ella misma Comenzar a golpearse Contra la piedra Y botar Todas sus plumas Viejas Para entonces Poder tener Un nuevo plumaje Luego se golpea El pico Bota el pico Le duele Sangra Pero si El pico Viejo No se va No surge El nuevo Las garras Nuevas Es contra Es contra Las rocas Que la tiene Que golpear Y ella No piensa En el dolor Del momento Ella piensa En la recompensa Que le va A producir Ese dolor Hay gente Aquí que no Tiene idea De lo que Está atrapado Dentro de ellos La única La única razón Por la que Tú no lo has Visto Es porque Te falta Subir Volver Golpearte Hasta que Salga lo nuevo Que Dios Quiere revelar De ti Si ese es el aplauso Por favor Y dígale A su hermano Renuévate Cuando el águila Vuelve Luego de 150 días Allá arriba Renovándose Miren señores Vuelve con Alas nuevas Pico nuevo Garras nuevas Y todo el que La ve Dice Wow Las águilas Gastadas Dicen Yo quisiera Volar así Lo único Es que esto No es de Que quisiera Y hay un Grupito De evangélicos En todas las Iglesias Que ellos Nada más Quisieran Ellos quieren Cantar No estudian No hacen Nada No van a Aprender Canto No se Preparan No Ellos quieren Ellos quieren Pastorear Pero ni siquiera Quieren Aprender En un Discipulado Porque Todo lo de Ellos quieren Escribir Libro Pero no Leen Ni la Biblia Ellos Todo lo Quieren Todo lo Desean Esto no es De deseo Esto es De trabajo Esto es De subir Esto es De volver Esto es De avanzar Esto no Ah por Favor Si ese es El aplauso Dáselo Bien Recordemos Ay padre Que el tema De esta noche Es tres Principios Que te Evitarán Fracasar En cualquier Área de tu Vida Y el primero Cuál es No te Muevas Por Emociones Usted cree Que siempre Que uno Siente Diqueir Usted cree Que el águila Siempre Siente Ay yo Tengo un deseo De comenzar A darme Golpe Contra La Que anhelo Tengo yo De verme Botando Sangre Por esa Boca Y golpearme Las uñas Nadie Anhela Eso Nadie Lo anhela Usted Encuentra Más gente Preparándose Para ir Para risor Que Preparándose Para irse Para monte Mira Se fue El gozo De por aquí Tienen Como seis Risor En todo El año Señores Si Vayan A su risor Un día Dos días En el año Tres días Lo que ustedes puedan Pero como está Tu agenda De monte Si yo fuera A poner en balanza El tiempo De tus vacaciones Con el tiempo Del monte Es que no Ustedes son muy finos Ustedes hay que hablarle De punta cana Para allá Pero a las águilas De aquí Hay que hablarle De monte Para arriba Y yo quiero saber Donde están ellos Es con ellos Empújame a tu hermano Y dile Este plumaje Se queda En este año ¿Alguien entiende? Es que no puedo Es que no puedo Ahora que hice yo Yo dije Espérate Espérate Que en ese libro Número nueve Yo sentí que dejé Vida mía Eso fue un retiro Demasiado importante Yo necesito depositar Porque si yo nada más Vivo retirando De mi cuenta espiritual Y no oro Y no leo Y no me preparo Entonces dime Cuando usted tiene Más retiro De cualquier cuenta Que lo que deposita Usted se queda En cero Y no en cero Usted se queda En rojo Hay gente Que están en rojo A la que Dios Le está diciendo Ven vuelve Vamos a nivelarte La cuenta Vuelve a orar Vuelve a ayunar Vuelve a leer La palabra Vuelve Y luego dice Quédate tranquilo Que difícil Porque entonces Después que nosotros Volvemos a hacer Lo que nosotros Hacemos Ahora nos sentimos Tan llenos Que queremos Hacer más cosas Venimos a dos Disipulados Volviste a la iglesia Ya yo puedo salir A pastorear Quédate tranquilo Te enseñaron Dos remifas Solas Ya yo voy a grabar Un CD Dile a tu vecino Pero estate quieto Dile que es al paso Dile esto es un proceso Señores Hay gente Que no se están quietos Ellos no interiorizan Nada Ellos andan Como la marioneta Por ahí dando tumbo Usted tiene que tener Quietud de espíritu Porque una efusividad Señores No es así Hay gente Que no termina bien De aprender algo Y ya dije que lo quiere Enseñar a otro Primero lo tengo Que aprender Yo primero Lo tengo que vivir Para luego Poderlo dar a otro Es un proceso Entonces vuelvan Y luego dice Estén tranquilos Y lo último Que dice es Y estarán a salvo Y dice En la tranquilidad Y la confianza Estará Su fuerza Ay Cristina Oye Cristina Pero y entonces En la tranquilidad Y en la confianza Está Mi fuerza Ayúdame iglesia De mi corazón Que te amo ¿Dónde que está la fuerza? En la tranquilidad Y en la confianza Cuídate de la gente Que tú ves tranquilo Ellos son más peligrosos Que los que pasan Cuatro horas en el gym Te van a dar una sorpresa Tú lo ves Y que tranquilito Ahí Son gente Que están mandando Misiles Al mundo espiritual Esa gente En cualquier momento Tú lo vas a ver En otra dimensión Yo pregunto Si hay alguien Aquí ahora Que pueda decirme Voy a estar tranquilo Oiga lo que dice La Biblia En la tranquilidad Nadie en la confianza Estará Su fuerza Pero ustedes No quisieron Yo le di la fórmula Y ustedes no quisieron Tú ves Aquí no hay nadie Que no quiera volver a orar Que no quiera volver a hacer Lo que tiene que hacer Señores Necesitamos Bajarle a las emociones Y actuar Por convicción Que nace De intimidad Con Dios No se puede Tomar decisiones Por cómo me siento Cuidado Con las decisiones Que tú tomas Porque estás airado O porque estás Muy contento Hay decisiones Que tú tomas No es porque está airado Es porque está demasiado feliz Ah y hay gente Que te cogieron el pulso Ellos esperan Que tú te feliz Para hablarte De problemas Que saben ellos Que tú le vas a decir Que sí Deja que sea alegre Vamos a contentarlo Guárdale el morisoñando Que le gusta Que después del morisoñando Tú le sales Un morisoñando Que te mueve a ti A comprar una nevera Que tú sabes Que tú no puedes pagar Bebas el jugo Y dígale a su mujer Mira mi amor Lo siento Estaba bueno y todo Pero yo no me voy a No es el momento Es que cómo va a ser Que cualquier cosa Es que no es así Ni cuando estés Muy feliz Tomes decisiones Importantes Ni cuando estés Efusivamente enojado Los dos extremos Son peligrosos Para las decisiones ¿Y dónde que se toman Las decisiones? De rodillas En oración Revélamme papá Si es el tiempo Háblame Si ese es el aplauso Dáselo mejor Dáselo bien Cristina Proverbios 25 28 ¿Qué dice? Como ciudad derribada Y sin muro Es el hombre Cuyo espíritu No tiene rienda No Cristina Pero fuerte Como ciudad derribada Y sin muro Derribada Es decir Derribada Vencida Y que no tiene Protección Así es el hombre Que el espíritu Que tiene No tiene rienda Cualquier cosa Lo mueve No tiene rienda Anote la cita Que es Proverbios 25 28 Ahora vamos Al segundo principio Y el segundo principio Es adquiere sabiduría Diga conmigo Debo adquirir sabiduría Santo Dios Debo adquirir sabiduría La sabiduría No es tan solo Saber La sabiduría Señores Es hacer Usted no es sabio Hasta que usted No practica Lo que usted sabe Hay gente Que saben cosas Que no ponen En práctica Y eso no es ser sabio Eso es ser conocedor De algo No confunda Sabiduría Con conocimiento Porque son dos cosas Distintas Déjeme decirle Que hay una diferencia Entre aprender Interiorizar Y aplicar Repito Hay una diferencia Entre aprender Interiorizar Y aplicar Lo primero es Señores Escuche algo Que hay gente Que sabe mucho más De lo que Practica Miren El médico Sabe que fumar Es malo Pero En su gaveta Él tiene una caja De puros Y se lo fuma Entonces ¿Qué pasa? Él tiene conocimiento Pero no tiene Sabiduría Yo sé Que fumar No es bueno Lo que no tengo Es sabiduría Para sabiendo Que no es bueno Yo no Hacer Lo que no me conviene Hay cosas Que tú sabes Que no te convienen Tú la sabes Tú eres un conocedor De eso Tú lo que no eres Sabio Y si lo haces Siendo un conocedor Si lo aplicas Entonces Eres sabio ¿Cuál es la diferencia Entre inteligencia Y sabiduría? La inteligencia Es la habilidad Para aprender La sabiduría Es la capacidad De aplicar Lo que aprendo Yo necesito Decir a ustedes Que hay una diferencia Entre aprender Interiorizar Y aplicarla Quiero explicar aquí Brevemente Aprender algo Aprender algo Es haberlo captado Lo capté Ya sé ¿Cómo es que se abre esto? Levanta la tapa Dale al botón del centro Ponle la clave Luego lo abres Ahí está La aplicación de notas Y ahí está El estudio Ah perfecto Ya Hazme el favor Abre el iPad Ay yo no estoy En eso ahora Pero léelo El estudio Que yo sé Que te va a edificar Es que ahora mismo No estoy en eso No siento Esa persona Que no quiere abrir Sabiendo que el estudio Está ahí Tiene ya El conocimiento De cómo accesar A la información Lo que no tiene Es la sabiduría Para decir Esto es vida Esto es sustancia Que me va a ayudar A crecer Y dice No siento Entonces ¿Qué tiene? Conocimiento Pero le falta A ver ¿Cuántos así Conocen ustedes? Yo no quiero Que ustedes Se me sientan mal Pero aquí hay muchísimo En este discipulado Pero no es el hermano Que está a tu lado Ese no es Dile a tu vecino Tranquilo Que no eres tú Dile Tú no eres así No Escucha lo que le voy a decir Dios mío Siento la presencia De Dios Escúcheme bien Aprender Es saber hacer Señores Sorry Pero eso es la verdad Aprender es saber Cómo se hace Cómo se prende esto Abajo tiene un botón Dale ahí Ah perfecto Pero una persona Llena de odio Ve a otro que viene aquí Necesita que lo prendan Cómo se No sé No sé Tiene el conocimiento Lo que no tiene La sabiduría De entender Que el bien ajeno Es bien mío También Dios mío Padre 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 ¿Alguien entiende esto hoy? Escuche bien Escúcheme Aprender es saber hacer Eso es aprender Ahora bien Escúcheme Interiorizar Yo voy a dejar esto aquí Termino con esto Porque aquí vamos A nosotros a hablar En serio hoy En este segundo principio ¿Qué es interiorizar? Hay gente que saben Y no interiorizan Es mejor El aprendizaje Interiorizado Lento Que el aprendizaje Acelerado Superficial Hay gente que te leen 30 libros En el año Y al final No te pueden Sintetizar uno Hay personas Que leen 20 capítulos De la Biblia al día Y después Y después tú le dices ¿Qué? Ay yo Ay Pero así es No Es mejor leer Uno Uno solo Y que se te entre En los huesos Leerlo cinco veces No me voy a cansar De leerlo cinco veces Porque la palabra De Dios es viva Y cada vez que lo leo Algo nuevo Sale de ahí Entonces prefiero No leer Dien y quince Déjame leer uno Pero interiorizarlo Hay personas Que tienen más Información Que conocimiento Santo Dios Dios mío Es que demasiado Entrando dentro de ti De todo lo que tú recibes Que se queda Que hay No interiorizas Necesitas hacer una pausa Tú sabes las vacas Las vacas Las vacas se cree Que luego de que comen Comienzan a rumear Lo que comieron Hay personas Que no quieren Que tú le des Tanta información Es al Dame un poco Y yo la asimilo Y luego entonces Yo la aplico Y luego entonces Tú me das más Señores Yo tengo que decirle A ustedes con respeto Que aquí ustedes Vienen los domingos Los lunes Y los miércoles A recibir manjar Y que ustedes Tienen el martes Para rumear O digerir Todo lo que reciben El lunes Y venir el miércoles A buscar más Y mientras Llega el domingo Yo estoy Rumeando Lo que me dieron El miércoles Pero hay gente Que dice Que están todos los días Recibiendo Y atrapando Y tú le preguntas Que tú hiciste Con todos los mensajes Que Dios te dio En el año 2022 ¿Dónde está El resultado De ellos? ¿Dónde está? A mí me gusta La gente Que atrapa la cosa Y se va a aplicar Con ellos Ellos No pero es que Si ellos están aquí Que le den fuerte El aplauso al Señor Porque los mensajes No se dan Ni que para que suenen Bonitos Ni para nada más Que tú digas Gloria a Dios No señores Es para que usted Los viva Ahora ¿Qué tengo yo Que hacer primero? Diga conmigo Primero aprendo Segundo Interiorizo El otro día Yo le estaba Hablando a alguien Acerca del principio Del diezmo Y yo dije Mira Te voy a decir algo El diezmo Es algo Que ni siquiera Es suficiente Con que te lo enseñen No mire El diezmo Es que si tú Te ganas Cien pesos El diez Es diez pesos Y a Dios Hay que dárselo Porque Él dice Que hay que honrarlo Dándole el diezmo Hay personas Que se ofenden Cuando tú le hablas De diezmo Se sienten mal Y dicen Que si en la iglesia Hablan de diezmo Le están robando Eso es lo que se dice Yo siempre he dicho Wow Yo creo que una de las razones Por la que el diablo Ataca tanto Tanto El tema del diezmo Es porque Satanás Sabe que de la única manera Que él no puede Ni tiene autoridad Ni legalidad De afectar La finanza De alguien Es cuando Alguien le es fiel A Dios Con sus diezmos Y le voy a decir Algo a ustedes Escúcheme Yo le estaba tratando De explicar Este principio A alguien Y en uno El Espíritu Santo Me dijo Por más que tú Trates de decírselo Yo tengo que revelárselo Porque esto es Por revelación Luego yo dije Es verdad Esto es por revelación Escuche algo Yo diezmaba Antes de ser cristiana Porque mi mamá Me lo enseñó Antes de yo hacer Cualquier cosa Con lo que el Señor Me permite recibir Yo lo primero Que saco Es mi diezmo Pero hay gente Que se ofende Con eso Ahora que yo Te puedo decir De esto Que a mí Nunca me ha faltado Nada Pero hay gente Que te envidia Hasta los zapatos Que tú tienes Pero no quiere La lealtad Que tienes tú Hacia Dios Para que a ellos Pero lo sabe Pero lo sabe Y no lo Aplica Porque todavía Aunque lo sabe No lo ha interiorizado Lo que se interioriza Dentro de ti Por ejemplo Hay gente que sabe Que Jesús El Hijo de Dios Vino a dar la vida Por todo el mundo Y que ser salvo Representa Pasar la eternidad Con Cristo Lo saben Pero no le quieren Entregar su vida Al Señor Entonces tú ves Como lo que tú sabes No te salva Tú sabes Que es lo que a ti Te salva Tomar decisiones En base a lo que sabes Santo Dios Cuando yo sé algo Y lo interiorizo Se quedó pegado a mí Cuando está pegado a mí Tú me puedes robar La cartera Pero el principio no Tú me puedes quitar El trabajo El principio no Tú me puedes quemar La casa El principio se va a quedar Dentro de mí No hay diablo Que me lo robe Porque está dentro No está fuera Dios quiere gente De principios internos Inamovibles Que digan Yo le voy a ser fiel A Dios No importa que Yo le voy a dar a Dios Lo mejor de mí No importa que Yo voy a darle Siempre a Dios Lo que a Dios Le corresponde No importa que Eso se llama Interiorizar Y le voy a decir Algo importantísimo Hasta que usted Mire le voy a decir Si usted fuera A poner en práctica 50% De todo lo bueno Que usted sabe Lo que pudiera pasar Con usted Si usted fuera A interiorizar Desde hoy 50% De toda la información Buena que usted tiene De la Biblia De los mensajes De todo lo que usted Ha recibido Aquí Nadie lo conociera Pero usted tiene Pero usted tiene más De lo que usted Interioriza Y yo tengo que hablar Con gente aquí Hoy que tiene que Decirle a Dios Señor mira Ayúdame aquí En este cerebro mío Y todo lo que yo Abandoné Que tú quisiste Que yo retuviera Házmelo recordar Señor Vuelveme a conectar Con tus expectativas De mí Señor Ayúdame a interiorizar Tu deseo Conmigo Para yo saber A qué le digo Sí Y a qué le digo No Para yo saber Con quién me junto Y con quién no me junto Para yo saber Señor Quiénes van a ser Mis amigos Y con quién no me puedo Juntar Cuando usted Interioriza Algo Lo que usted Interioriza Se vuelve suyo ¿Alguien dice amén? Y lo otro De esa misma línea Es que Aplicar Pero el que aplica Solamente porque Aprendió algo Y no lo interioriza Lo va a hacer Por un tiempo No permanentemente Por eso es que Hay gente que se emociona Ya yo lo sé Lo hiciste por el primer mes El segundo mes Luego lo abandonaste Cuando tú Interiorizas algo Cuando Dios Me llamó a mí Yo sé a lo que me llamó Cuando Dios Me habló De lo que espera De mí Yo sé lo que me dijo Yo lo interiorizo Y yo vivo Por eso Eso no es Eso no es Ocasional Eso no es temporal Eso es algo Permanente en mí Porque lo interiorizo ¿Alguien entiende? En esa dirección Entonces Ser sabio Es no solo saber Sino también ¿Qué? Hacer Aplicar lo que sé Vamos a la Biblia Proverbios 4 Verso 7 Cristina ¿Qué dice? Sabiduría entre todo Adquiere sabiduría Y sobre todas tus posesiones Adquiere inteligencia Santiago 1 5 Anote Y si alguno De vosotros Tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos Abundantemente Y sin reproche Y le será dado Muy bien Y finalmente Proverbios 2 5 ¿Qué dice? Entonces Entenderás El temor de Jehová Y hallarás El conocimiento De Dios Porque Jehová Da la sabiduría Y de su boca Viene El conocimiento Y la inteligencia Muy bien En esa dirección ¿Quiénes aquí Quieren ser sabios? Sí ¿Quiénes aquí Son inteligentes? Sí ¿Quiénes entienden Que es importante Interiorizar Lo que yo recibo Como enseñanza? Ok Yo quiero ahora Que tú cierres tus ojos Espíritu Santo de Dios Dios mío Mira por favor Yo te suplico En el nombre De Jesús Que seas tú Señor Quebrantando Toda inestabilidad Quebrantando Señor Toda mediocridad Espiritual En la vida De cada uno De nosotros Señor Mira de verdad Ya no queremos Ser igual Padre aquí Hay demasiada gente Con demasiado Dentro Dios Señor Nosotros sabemos Que la lucha interna Que muchos de ellos Han tenido Se ha debido Dios A eso poderoso Que tú le has Puesto dentro Señor Mira yo sé Que tú los traíste A esta iglesia No por casualidad Sino Por propósito Hay gente Hay gente Hay gente que tú Las estás Detonando Ahora mismo Señor Hay cosas En ellos Que van a ser Activadas En el nombre De Jesús Y van a asombrar Aún a ellos Mismos Pero también Hay hábitos Los que tienen Que tienen que ser Quebrantados Yo quiero Que tú Por favor Ahí donde Estás Tú le pidas Al Señor Que quebrante Eso Que tú sabes Que representa Una debilidad Y una amenaza Para tu crecimiento Espiritual Yo necesito Yo necesito Orar por ti En esa dirección Ahora Y quiero Que por favor Tú te lleves La mano A tu corazón Vamos a orar Yo sé Que hay gente Aquí que quizás Está cansada Hoy Estos son días De diciembre Donde hay mucho Trabajo En casi todos Los lugares Donde trabajamos Pero este es Un momento Especial Tuyo Y del Espíritu Santo Donde Él quiere Oírte Decir Señor Ayúdame A vencerme Ayúdame A vencer Lo que me Está venciendo Ayúdame A convertir Mis debilidades En fortalezas Yo quiero Que tú Tengas Ahora La libertad De hablar Con el Señor Este momento Por favor Dile Dios Necesito Plumaje Nuevo Necesito Garras Nuevas Necesito Un pico Nuevo Necesito Encumbrarme A lo más Alto No te quedes Abajo No te quedes Abajo Escúchame No te quedes Abajo No te quedes Vuelve Al lugar Que te corresponde Tener Vuelve Al lugar Que te corresponde Ocupar Yo profetizo Que se Que se Quebranta Todo Espíritu De doble Ánimo Hoy Aquí Que Dios Sacata Recamanza Sacude Todo lo que Tenga que ser Sacudido En esta noche Que Dios Alinea Que Dios Renueva Que Dios Da plumaje Nuevo Que Dios Da garras Nuevas Que el Señor Te eleva Que el Señor Te desconecta De todo lo que Te desgasta Amistades Que te desgastan Hábitos Que te desgastan Cosas Que te desgastan Que no están Dentro del proceso En el que El Señor Te quiere tener En este tiempo Entender el proceso De Dios Es aceptar Lo que viene De Él Pero rechazar Lo que no Viene de Él Cuidado Que hay procesos De Dios Y hay cosas Que tú Las estás cargando Sin ser Una carga Auténtica De Dios Para ti Escucha Lo que te dice El Espíritu Santo No cargues Cargas Innecesarias Carga La carga La cruz Que Dios Te dio No la que El diablo Quiere que tú Lleves Hay cosas Que tú No las Tienes Que llevar Porque no Corresponden A tu Proceso Actual Despréndete De esas cargas Y comienza A correr La carrera Elévate A las alturas Necesitas Vencerte A ti mismo Y solamente Voy a mencionar El tercer hábito Porque yo había Dicho Que son tres Y no voy a Dejar de mencionar El tercero Solo para Mencionarlo Escuche Cuál es Tercer principio Haz lo que Puedes Y deja Que Dios Se encargue De lo que No puedes Hacer Tercer principio Haz lo que Puedes Yo siento La gloria De mi Padre Y deja Que Dios Se encargue De lo que No puedes Hacer A veces Estás Permitiendo Que lo que Tú no puedes Hacer Abrume Lo que Tú Sí Puedes Hacer Y yo No lo iba A mencionar Pero ahora Mismo Yo siento Que hay gente Que por estar Mirando Lo que No puede Hacer Yo no Tengo Yo no Tengo La oportunidad Pero tú Tienes La oportunidad De prepararte Para cuando Llegue La oportunidad Tú no Tienes El dinero Pero tú Tienes La manera De trabajar Y producir Mientras El dinero Llega De alguna Manera Porque tú Tienes Al proveedor Que va A hacer Que llegue En su Momento El tercer Principio Es Haz lo que Puedes Y deja Que Dios Se encargue De lo que No puedes Hacer Pastora Yo no Puedo Con ese Esposo Con esa Esposa Con esa Hermana Hermano Papá Tío Primo Pórtate Bien Haz tu Parte No dejes Que la Malicia De ellos Cambie Lo que Tú eres Haz lo Que puedes Y deja Que Dios Se encargue De lo Que no Puedes Trata Bien A quien Te trata Mal Haz lo Que puedes Y el Señor Va a pelear Por ti Haz lo Que puedes Cúmplele A Dios Ven Como Puedas Y Dios Se va Encargar De Para tú Volver A tu Casa Haz lo Que puedes Haz lo Que puedes Haz lo Que puedes Que lo Que no Puedes Hacer No te Ahogue No te Abrume Haz lo Que puedes Haz lo Que puedes Hacer Y deja Que Dios Se encargue De lo Que no Puedes Hacer Dios Mío Yo quisiera Darle a mi Esposa La mejor Casa Tú no Puedes Pero tú Puedes Quizás Cambiarle El juego De mueble Yo quisiera Darle a mis Hijos El mejor Colegio No puedes Pero dentro De lo que tú Puedes Ve a ver Cuál es el mejor Y complementalo Con tu acompañamiento Haciendo la tarea Con ellos Haz lo que tú Puedes Yo quisiera Ser un gran Hacer un gran Predicador Por el momento No es Ese ahora Mismo La asignación En la que el Señor Te quiere Tener Pero tú Si puedes Venir E inscribirte En el seminario Bíblico Que se abre En enero Es que Es lo Que puedes Es lo Que puedes Que es lo Que puedo En el momento Que puedo Señores Yo tuve Un tiempo De mi Vida Donde yo Lo que Podía Hacer Era trabajar En una tienda De De Walmart Yo trabajaba En Walmart En ese momento Yo no podía Recibir Invitaciones Internacionales Ni nada De eso No Porque no era El momento Para eso El momento Era para yo Atender mi departamento Que era el departamento De los varoncitos Y organizar Todos los pantaloncitos Todos los suetecitos Todos los zapaticos En mi departamento Ese era Mi territorio Del momento Si yo me pongo A decir Yo soy Un evangelista Internacional Lo mío Es que en ese momento Yo no era evangelista La evangelista Estaba dentro De mi Y la que Tenía que Manifestarse Era la empleada De Walmart Oye bien El propósito De Dios Conmigo De ser evangelista Y pastor Estaba ahí Dentro Pero hay gente Que quiere sacar En estaciones Cerradas Cosas que todavía No están Reveladas De ellos Están profetizadas Pero no reveladas Están internamente Según el propósito Pero no es el tiempo De serlo Y están en un salón Trabajando Cuando ellos realmente Más adelante Van a ser que Misioneros Y nada más Ven hablando Yo voy a hacer Misiones Este vlog Un día Pero dale Gracias a Dios Se ponen A maldecir La estación Para mencionar Cosas que no Tienen todavía Padre Ayúdame Bendice La estación Dale Gracias a Dios Por lo que Tú tienes En ese momento La estación Te va a mover A lo próximo Dios te dice En lo poco Eres fiel En lo mucho Te pondré Quizás lo que Tú estás haciendo Ahora No es lo que Tú vayas a hacer Permanentemente Pero es una parada Deja la huella De Cristo En esa parada Por el momento Yo no tengo Una multitud A la que predicarle No tengo que tenerla Yo lo que tengo Es a la que trabaja Conmigo Haz lo que puedes Haz lo que puedes Hoy dice el Señor Haz lo que puedes Y déjate De estar abrumando Por lo que no puedes O por lo que depende De mí Entonces en conclusión ¿Qué tengo que hacer Para no fracasar? Vamos a leerlo otra vez Primero ¿Qué es? ¿Alguien recuerda? No moverme Por emociones Sino por convicción Y dominio propio Segundo ¿Qué es? Adquiere sabiduría Tú vas a hacer Un negocio Señores Yo voy a abrir Un ¿Qué? Un restaurante De De cachapa ¿Usted sabe Lo que es la cachapa? No Pero yo oigo ahí Que se están vendiendo Hay gente así Aunque usted no lo crea La gente sabia No abre cosas Que no entiende Se educa ¿Qué es la cachapa? ¿De dónde surgió? ¿Quién la inventó? ¿De qué la hacen? ¿Quién la consume? ¿A quién le gusta? ¿Dónde puede ponerse Un puesto de eso? Déjame hablar Con la gente De la experiencia Dios mío Ayúdame Hay gente que se emociona Porque aquel tiene Un puesto de cachapa Ya usted cogió Un préstamo Para poner un puesto De cachapa Sin entender Ni siquiera Qué es cachapa Es así Que se mueve Todo Se ponen A ir a la universidad Estudiar una carrera Porque fulano Le dijo Que ahí es que Están los cheles Porque así es Que se mueven Por cheles Y la gente De propósito No se mueve Por cheles No se mueve Por cheles Es más Te voy a decir Una cosa Una carrera Es lo que tú Aprendes Una vocación Es para lo que tú Naciste Vocación Viene del original Vocare Y se traduce Como llamado Cuando tú Trabajas Por tu vocación Y por tu llamado Tú no te cansas Tú te vigorizas Ay Dios mío Pero cuando tú Trabajas por dinero Por lo que aprendiste Hay gente Hay profesionales Frustrados Y hay gente Que son más exitosos Que los que nunca Han ido a la universidad ¿Por qué? Porque se fueron A hacer su vocación Y los otros Trabajan con el título Pero usted va Donde unos médicos Que usted dice Ay pero espérate Despachame rápido Las recetas Porque te esperan Con una Con una actitud Que tú dices Pero ¿y qué es esto? Pero hay gente Que son médicos Por vocación Que usted no quiere Ni despedirse de ellos Pero ya te dieron Las recetas Hace rato Tienen una fila Grandísima Y tú quieres Que te digan Más cosas Porque tienen Una dulzura La vocación Dile a tu vecino Te sentaste Al lado de uno Que tiene vocación Ay donde está La gente con vocación Aquí para algo Póngase de pie Ay Dios ¿Cuánto vienen El viernes para acá? Miren Cuidado si ustedes Me dejan sola Porque le voy a decir algo Ese éxito Es de ustedes Y yo quiero decirle A esta iglesia Que muchísimas gracias Por orar por mí Y gracias por tolerar Que yo no estuviese aquí Aunque yo sé Señores Que por aquí Pasaron unos predicadores Poderosos Y que esto estuvo glorioso Pero volvió mamá Y los extrañé tanto Mira Ayúdame a darle Un abrazo A tu hermano Y dile Eso te lo manda A la mamá Dile Eso te lo manda Tu pastora Dice que te ama Muchísimo Ella dice Que te ama Muchísimo Que lindo Gloria a Dios Gracias iglesia Estamos felices Miren algo Yo quiero hacerle Una recomendación Y si usted la quiere tomar Obviamente tómela Y si no Pues Que pena El miércoles Que viene Tú tienes que Cogerme la autoridad Y decirle A tu vecino Hay Miren Este miércoles Que viene Es miércoles De familia Y yo siento Por el Espíritu De Dios Que Dios Va a hacer algo Aquí el miércoles Y yo te animo A que tú invites A tu familia Tráelos Tráelos Dios dijo Que este es el año De la multiplicación En los días Que yo estuve Ayunando por ustedes Orando por ustedes Ya Dios me dio El lema Del año Que viene Si Y yo Cuando recibí Eso Yo dije Gracias Señor Y cuando la madre Va a hablar De ese lema Bueno Ese va a ser El mensaje Del 31 De diciembre Aquí Ese lema Es el mensaje Del 31 Aquí Ahora Este miércoles Hay gloria Aquí Día de familia El viernes Tenemos el lanzamiento El domingo Voy a predicar En los dos servicios Pero óigame bien El lunes De discipulado Es el último Discipulado Del año Y Dios mío De verdad Que nadie falte Pero El otro Lunes de arriba Usted va a decir No pastora El lunes que viene Es 19 Yo sé Lo que pasa Es que el lunes 26 Lo que vamos a tener Es un especial De los Top 5 Discipulados Del año 2022 Y esto usted Lo va a poder ver Desde su casita Con toda su familia Ese lunes 26 Es para verlo Desde casa El último Aquí presencial Del año Es el próximo Y escuche algo Porque quiero que Todo el mundo Entienda esto Hay ahora mismo Aquí un programa Y el programa Es que este domingo ¿Quién va a predicar Dos veces? Yes Pero Escúcheme El otro domingo Usted sabe que el otro domingo Es 25 de diciembre No hay servicio presencial Pero vamos a tener Un servicio especial Para tu familia Para que lo veas Desde tu casa ¿Está bien? Sí En tu casa A las 10 de la mañana Salimos En transmisión directa Por todas Las plataformas Para que lo veas Desde casa Queremos que te conectes No dejes de conectarte Va a ser una cosa Tremendísima Edición especial Servicio de Navidad Ese día 25 de diciembre Pero escuche algo Para el próximo lunes Que es 26 ¿Qué es lo que vamos a tener? El especial De los top 5 Y lo vamos a ver igual Desde casa Es decir Usted va a tener En estos días Tiempo para su familia Por eso esta fiesta Y esta gloria Uno no se la puede perder De estos últimos días Entonces ¿Cuándo volvemos aquí? Volvemos el miércoles Ayúdeme 28 ¿Verdad? Sí, 28 Entonces Oiga cómo es El 29 la cena Y el 30 comienza campaña ¡Ay padre! Dile a tu vecino Se prendió esto Dile El 30 comienza campaña ¿Y cómo así campaña el 30? Sí Amanecemos Oiga bien Escúcheme El día Bueno Amanecemos Espera Hasta que toquen el cañonazo El 31 ¿Verdad? ¿Y quiénes vienen a esperar El año aquí el 31? Le voy a dar una recomendación Venga temprano Porque ese día viene gente Viajan gente Para estar el 31 Esperando el año aquí Esto se explota Y ustedes lo saben Así que queremos Que tú vengas Con toda tu familia El 31 A recibir el año Ahora bien ¿Qué pasa? El 31 ¿Qué día cae? Sábado Entonces amanecer domingo Ese día Tenemos servicio Pero no en la mañana Es en la tarde A las 6 de la tarde Con un servicio Súper especial Sí para que usted Duerme el día entero Descanse Pero ese día Sí tenemos servicio Y entonces El día 2 Que es lunes Tenemos el primer Discipulado De daño ¿Está bien? ¿Entendimos todo? Bien ¿Alguien tiene alguna pregunta En esa dirección? ¿Está todo claro? ¿Verdad? Señores Ustedes no saben Que yo estuve mirando Mi closet Y yo dije No, pero es que esto No puede ser Yo tengo más De lo que necesito Y necesito Que lo que no tienen Tengan Así que una de las cosas Que yo hice en estos días Fue que vacié mi closet Y no quiero que la gente Ya yo veo gente Haciendo así Ah, pero Hay que venir para acá Oiga bien Lo que le voy a decir Esa ropa Que no solo yo saco Sacaron muchísimas De las mujeres Y van a sacar Hombre y niños Y todo el mundo de aquí Esa ropa No es para darla A gente que puede Comprar ropa Esa gente Es para darla A personas Que no tienen Cómo comprar nada En estos días Nosotros le vamos A suplir Y ya tengo una lista De 20 pastoras Que las iglesias Que tienen Están en la orilla De los ríos Que vienen a surtirse De ropa para acá Y a buscar Su cena de Navidad Porque vamos A tener Un día completo Esa puerta Va a estar abierta Con el evento Que se llama Christmas Closet Sabemos Aquí Quienes son La gente Que pueden Meterse a los moles Y lo estamos Acechando Dile a tu vecino Deja tu malicia No, no, no Señores Mire Nosotros nos reímos Y todo Pero eso no es risa Usted sabía Que usted Venir a coger ropa Sin usted necesitarla Eso Dios Mire Porque mire Lo que pasa De verdad Hay gente Que no tiene Que ponerse Y no es justo Que usted Teniendo la forma Usted venga A cogerle Cosa Que otro Se la puede Llevar Usted sabe Lo que usted Tiene que hacer Limpiar el closet Suyo también Y traer para acá La cosa Que usted Si es así Que usted Dígale a su vecino Vamos a ver Si tú te ponen esto Entonces Finalmente Ya para irme Que el pastor Tenga la ofrenda Y tenga lo que falta No traiga trapo Para acá No, no Es con respeto Pero señores Esto no es un basudero Ah, pero yo Que tenía una ropa Para botarla Ya yo sé Para dónde No, no No queremos trapo Queremos de esa ropa Que usted viene aquí En pinta Ah, pero yo Dile a tu vecino Pero yo siempre Te veo en pinta A ti No traiga trapo Para acá Queremos que tú Te deje usar de Dios Mira que hay gente Yo a veces Hasta me intimido Yo ando así Porque miren Miren como Es que la gente Aquí viene Señores no Traiga lo mejor Traiga lo mejor Traiga lo mejor Y que no le duela Va a venir el diablo Esa blusa Te costó tanto Acuérdate Eso es un que se yo Que no importa Despréndete de todo Que Dios Te va a proveer Te va a dar Te va a proveer Amén ¿Alguien dice amén? Amén Oye a la pastora Dice que me deprenda De todo Yo no sé Seguro ya me va a comprar Nadie sabe Si Dios me toca Déjate tocar Mira escúchame Aquí Todos los que tenemos De todo el mundo Yo le dije también A uno de mis hijos Le dije Mira Estoy acechando A ver quién no tiene Familia en la iglesia Para traérmelo a cenar Para acá El día 31 Quiero que usted haga lo mismo Hay gente que vive Sola aquí Estos días El enemigo Lo usa Para ministrar Depresión En la gente Dese cuenta De cuál hermano Viene solo A la iglesia Y pregúntale Tú tienes con quién Pasarte Invite un hermano Haga compañía Invite a alguien Alégrele el día A alguien Llévele una libra De arroz Dos libras De arroz A alguien Señores Vamos a bendecir ¿Ustedes creen Que ustedes no saben? Señores Ustedes no saben Alguien que necesite De verdad El méndigo Que está en la esquina La vecina Que no tiene medicina El que necesita Aunque sea Que tú le vayas A llevar Por lo menos Un galón de aceite Y te lo va a agradecer No pero hay gente Que el doble de ellos No se lo han terminado De ahí Ya lo deben Lo deben allí Lo deben aquí Organícese Y entre todo Lo que usted hace Con lo que Dios le da Aprenda a bendecir La gente Porque el Señor Ama Al dador Alegre ¿Cuántos dicen Amén?